Con la llegada de la primavera, las plantas ya empiezan a florecer. Y si no hicisteis la plantación cuando había que haberla hecho durante el mes de octubre, ahora es el momento de poner unas cuantas flores que alegren esa jardinera que tenemos un poco olvidada en el balcón. Y para ello, nada mejor que las prímulas, o comúnmente llamada primavera, una planta que empieza a florecer ya a finales de invierno y que va a estar floreciendo hasta que lleguen los calores bien entrada la primavera. Tenemos primero la prímula acaulis, que es esta prímula que tenemos aquí, y hay dos tipos. La de mata baja, donde tenemos una base de hojas y la flor, cada una de ellas saliendo del fondo de la mata, y luego tenemos esta otra, que la hoja es mucho más grande, como podéis observar, y luego tiene un pequeño tallito, digamos que la flor, en vez de salir en la base, saca este tallito y empieza a florecer en altura. Bien, y de colores para todos los gustos, rojas, amarillas, rosas, blancas, rosas, este color lila, espectacular, más amarillo, distintos tonos de amarillo, en fin, una gama impresionante de prímulas. Otro tipo de prímula muy elegante que se pone a tope ahora, justo al inicio de la primavera, es la prímula opcónica. Se caracteriza por tener una mata donde las hojas son redondeadas. Esta flor es un poquito más sensible a las inclemencias del tiempo del invierno. Si llueve y hay heladas, la flor se puede perder, y va muy bien, muy bien, siempre en exterior, a ser posible, contra una ventana. Es decir, en un alféizar, adornando una jardinera, va a ir de maravilla. Y se caracteriza por tener varias inflorescencias, donde los tallos emergen, y en la coronación de cada uno de estos tallos aparece toda esta agrupación de flores en forma de bola, súper elegantes. Y prímulas opcónicas las podemos conseguir en distintos colores. Este en concreto es súper bonito, donde se alternan el color lila y un color azul clarito. Este, donde tenemos un poquito de variegación entre blanco y lila. Este color fucsia intenso, un color más anaranjado, y ahí tenemos el blanco. Ya veis que hay mucho surtido para alegrarnos la primavera, o sea que, venga, poneros las pilas, conseguir unas prímulas y una sonrisa. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!